Calculo unos 60, hicimos un cálculo recién difícil de saber, pero más o menos, que se corrió la última vez la Vuelta a Misiones. Y cosas de la vida, bueno, de escuchar, de ver, de tratar de recuperar cosas que hacen a nuestra identidad como milloneros, porque de eso se trata, en última instancia, esta vuelta. Intentamos recuperarla, primero mentalmente como una fantasía, pues pensamos que eso iba a ser muy difícil, cuando le dije a Rafa, mirá, ¿qué te parece? Una aventura. Si pudieron, ante aquellas dificultades, ¿cómo no vamos a poder ahora? ¿Es o no? Bueno, ahí viene el trillo de tierra, pero mirá, mirá, mirá donde andaba. A mí me contaban que la última vez entraron por López Torre, acá por Zay, y terminaron en Gobernación. Me dio tarde el dato, si no cambiábamos el recorrido, no, es broma. Estoy demasiado contento. Mi felicitación es por adelantado a quienes van a ser protagonistas, que son los equipos que van a correr de Misiones, del país, del exterior. Para nosotros es un honor inmenso recuperar el concepto de la bicicleta, porque de eso se trata, de recuperar identidad, de volver a hacer historia con lo que hicieron la historia, tratar de hacerlo modestamente con lo que podamos hacer, va a salir lindísimo. Invito a la gente, a través de los amigos de la prensa, a que participen, que vean, que se involucren, porque es algo que vale la pena, porque tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con transportarse, tiene que ver con la libertad, andar en bicicleta, el viento, no, tiene que ver con la libertad. Y tiene que ver con, repito, la historia de la provincia de Misiones. Honor y gloria a los ciclistas misioneros, los que fueron, los que son y los que serán, porque nuestra vocación es que esto estimule, provoque, empuje, impulse a los jóvenes de la provincia a dedicarse a un deporte tan maravilloso como hace el ciclismo. Muchas gracias. Agradecerle a Hugo por el interés que pone en nuestro deporte, a la asociación que mantuvo vivo el deporte en la provincia durante mucho tiempo, durante prácticamente los 60 años que la carrera no se hizo, siguió habiendo asociación, siguió habiendo actividad, y siguió habiendo ciclistas misioneros que se destacaron en todo el país. Así que agradecerle, sin duda que esta carrera va a ser la que va a dar el punto inicial de la temporada de ruta 2019-2020. Así que, bueno, estaremos acá para disfrutar de este evento. Ya estoy hablando con el entrenador de la federación para que arme un equipo. Queremos participar con la selección nacional. Así que, bueno, estaremos en el mes de septiembre acá disfrutando de este evento. Muchas gracias. Recién hablábamos con el señor Hugo, con nuestro gobernador. Él quiere que le diga en Hugo, parece, porque es más popular para todos, es una persona muy sencilla, la verdad. Y me llamaba un sábado de tarde, un diciembre, creo que fue Juan, me dice que queremos hacer la vuelta a Misiones. Yo estaba equipado para salir a andar en bicicleta. Y la verdad que no podía atender nada. Una vuelta a Misiones, yo no sabía si salir a hacer Miracambota o salir a andar en bicicleta. Y bueno, hoy estamos acá presentando la vuelta a Misiones, algo increíble. Y como decía Hugo, que se use la bicicleta, que usen la bicicleta para el uso diario, para ir a la escuela, para el trabajo. Es un cable a tierra, es, la verdad que es un cable a tierra. Usen la bicicleta y bueno, vamos a dar lo mejor para hacer la vuelta a Misiones. Lo decíamos hoy, los chicos que están armando los equipos acá en Misiones, están realmente muy entusiasmados. Aquí están muchos chicos, están entrenando a full, están muy contentos. Muchas gracias Rafa, Hugo, gracias Presidente. Les siento, soy muy llorón. Muchas gracias a todos. Gracias. Al deporte de Misiones, tener un espacio importante en la agenda del gobierno, en su totalidad. Tantas cosas son importantes, entiendo yo, para un gobierno. Y Misiones marca agenda que el deporte está dentro de la agenda. Es política de Estado, por eso hoy estamos aquí en esta sala tan importante, que para mí tiene un valor tremendo. Aquí en este lugar se toman las decisiones, como siempre dice Hugo, más importantes de la historia. Y hoy el deporte está aquí, estamos todos presentes aquí, y estamos yendo a la historia. No sabemos, nunca vamos a poder caminar hacia el futuro, si no miramos para atrás de dónde venimos. Por eso es tan importante conocer esta vuelta, ponerla nuevamente en valor, y así como lo venimos haciéndose estos años, con una maratón que fue histórica, que fue muy linda en su momento, junto a la Federación de Atletismo, con el Mundial de Fútbol hace muy poquito, con, por ejemplo, nuestras otras federaciones que hacen sus torneos nacionales. Hoy el ciclismo tiene su lugar en el deporte de Misiones, tiene su espacio, va a tener su evento, y seguimos soñando de que todas las disciplinas deportivas organizadas, con buena gente, como tiene el ciclismo, que es lo más importante que tiene, ordenada, con los papeles al día, con una federación, una asociación en este caso funcionando de manera impecable, como bien le reconocía el presidente, tantos años. Para nosotros eso tiene un valor incalculable, por eso nos animamos y queremos acompañarlos. Y bueno, como siempre decimos, que esto que hoy le toca al ciclismo, las otras disciplinas deportivas que se practican en Misiones, lo vean como su próximo anhelo. Así que estamos esperanzados a seguir haciendo este tipo de eventos, exclusivamente por el bien de nuestra gente, de nuestros niños. Mientras más niños practiquen deporte, vamos a estar en el camino correcto, que es lo que siempre nos inculca nuestro gobernador, el deporte como formador de personas, para formar una mejor sociedad. Así que muchas gracias a todos y la vuelta con los paisajes y con todo lo que tenemos para mostrar, seguramente va a ser la más linda Argentina. Muchas gracias.